Sí, así es. Estamos nuevamente con la cuarta edición del Norte Produce, que lo vamos a realizar este sábado 10, a partir de las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Y tenemos ya confirmadas más de 70 emprendedores. Tenemos emprendedores que vienen esta vez, emprendedoras invitadas de Monte Carlo, Piraí, Banda, y bueno, lo que siempre nos acompaña, 9 de Julio, Victoria, Amado, y obviamente la gente del Dorado. Mucha convocatoria. Sí, por suerte sí, o sea, quisimos hacer algo grande, o sea, mucha gente se acercó a nosotros, que viajamos a la Expo Mujer de Posada, y bueno, o sea, veían ellos el acompañamiento que tenemos acá en la ciudad del IFAI y de la Municipalidad del Dorado, y ven ellos que en sus localidades no están teniendo ese acompañamiento. Entonces nos preguntaron si podían compartir con nosotros nuestra feria, y bueno, en esta oportunidad las invitamos, y este sábado van a estar todas presentes con sus artesanías. Cosas novedosas, por ahí hay muchas cosas que no hacían nuestra gente acá del Dorado, y ellas están trayendo, así que va a estar muy bueno, y la invitación es a todo el público. Bueno, como decíamos, y vamos a destacar cómo fue el encuentro anterior, veíamos que cada vez hay más diversidad. Cada uno de los están en una de las últimas ferias, nos encontramos que cada uno tenía algo distinto. Sí, sí, justamente por eso, o sea, eso también hace que van creciendo el número de emprendedoras, o sea, hay emprendedoras que por ahí hacían, no sé, para darte un ejemplo, tejido a mano, y no se animaban a mostrar, pero eran cosas muy buenas que estaban haciendo en su casa, y hoy, bueno, ya se están animando, vienen a demostrar, y sí, y también es la capacitación que cada una de ellas está realizando también, por cuentas propias, y también por los cursos que se están dando desde el IFAI. ¿Qué cursos tienen desde allí? Ya, se están, con la Universidad Popular de Misiones, se están dando cursos de vitrofusión, de pintura sobre tela, mosaiquismo, todo, o sea, una variedad, o sea, se comenzó hace poco, pero una variedad en general, y las profesoras que ya las conocemos son muy buenas, así que excelente, están trabajando estas emprendedoras. Bueno, nos imaginamos, Dani, que cada vez que la gente se entera de estos encuentros, también hace la curiosidad de saber cómo debe hacer para inscribirse, para conocer un poco más el trabajo que vienen haciendo. Sí, la inscripción, o sea, por ahora no tenemos un lugar físico, las inscripciones se contactan con cualquiera de las emprendedoras que están participando en el grupo, ellas les dan mi número, y ahí nos contactamos, nos juntamos, vemos qué están haciendo, y obviamente son bienvenidas, o sea, no les cerramos la puerta a nadie, a la que quiera participar, cabe destacar también que esto es totalmente gratis, no se le cobra nada a ninguna emprendedora, ellas pueden venir a exponer sin ningún tipo de costo, o sea, y las mesas, sillas que tenemos son dadas por el IFAI y la municipalidad. Estamos parados precisamente en un próximo lugar, en lo que estaríamos hablando del futuro, del famoso mercado concentrador, seguramente falta trabajar esto, pero es un proyecto que lo tienen a flor de piel y que lo hablan todos los días. Sí, así es, el predio que está acá atrás nuestro es del IFAI, se adquirió justamente para eso, para el mercado concentrador, y bueno, ahora el presidente del IFAI nos dio el ok que podemos usar a condicionar en primer lugar el lugar y poder la próxima feria traerla a esta zona, a la zona oeste, o sea, venir con las emprendedoras a participar y productores también, ya, o sea, a futuro, como lo decías vos, que cuando esté edificado todo, son ellos los que van a ocupar el espacio. La idea es acostumbrar a la Comunidad del Dorado, ha crecido muchísimo, cada vez nos quedamos con menos espacio y tenemos espacio a disposición para hacer valer que la gente venga, que esté tranquila, que pueda estacionar su vehículo, que pueda recorrer los diferentes stands sin tener un horario específico. Sí, tal cual, o sea, la modalidad acá va a ser la misma que en la Plaza Sarmiento, que hoy por hoy sabemos que es un lugar público que estamos ocupando con este tipo de ferias, por eso es la necesidad también de buscar otro lugar, y bueno, hoy lo conseguimos, como lo pueden observar, falta acondicionar un poco, pero lo vamos a hacer, y las próximas ferias acá, y es como si tenemos lugar de, o sea, para que la gente pueda venir a estacionar acá al lado de la cooperativa del kilómetro 4, o sea, se habló con la gente de la cooperativa, no tiene ningún problema de que usemos un lugar acá para eso, inclusive ellos nos van a facilitar algunas cosas como energía que nos falta acá, así que también agradecido a ellos que apoyan a este evento. Por lo pronto, ya para ir hablando próximamente, seguramente que vamos a estar en otra feria, voy a acondicionar la parte del playón. Sí, sí, la parte del playón, la parte, digamos, la parte de arriba, es donde queremos comenzar con las emprendedoras. Mientras tanto, ir también acondicionando la parte de atrás, porque sabemos que cada vez somos más, entonces, si acá arriba creo que vamos a entrar a unas 30, 40 emprendedores, entonces ir acondicionando la parte de abajo por si se van sumando más, y hoy ya tenemos un grupo de más de 130 emprendedoras que están participando, o sea, no siempre, pero se van intercalando, pero como te decía anteriormente, el sábado vamos a tener casi 70 emprendedoras participando. Bueno, entonces, la invitación está hecha para este sábado. Sí, le invitamos a toda la comunidad, también estos eventos crecen gracias al público, o sea, que le invitamos a toda la comunidad que participe el día sábado a partir de las 8 de la mañana hasta las 20 horas.